Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, hoy exploraremos las profecías de Baba Vanga para 2024, revelando predicciones que podrían impactar el mundo, desde cambios políticos drásticos hasta fenómenos climáticos inesperados. Estas visiones están rodeadas de misterio. ¿Qué nos depara el futuro según la mística búlgara? Acompáñenos para descubrirlo. Pero antes, recordemos que como cristianos, sabemos que solamente Dios tiene el verdadero conocimiento de lo que el futuro nos depara. Él es el único omnipotente y omnisciente, y nuestra fe reside en su plan divino para la humanidad. Aunque estas profecías pueden despertar curiosidad, es importante recordar que nuestro destino está en manos del Creador. Este video es meramente informativo e instructivo, y su propósito es explorar estas predicciones desde una perspectiva cultural e histórica. No olvidemos que, al final, nuestra confianza debe estar en Dios, quien guía y protege a sus hijos en todo momento. Ahora bien, Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova, fue una clarividente y curandera búlgara nacida en 1911. A lo largo de su vida, fue conocida por sus supuestas habilidades para predecir eventos futuros, lo que la convirtió en una figura enigmática y controvertida. Aunque ciega desde la infancia, Baba Vanga ganó notoriedad por sus profecías, muchas de las cuales siguen siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. A lo largo de los años, varias de las profecías de Baba Vanga han sido interpretadas como cumplidas, lo que ha aumentado su fama en todo el mundo. Entre las más mencionadas, se encuentran su predicción del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, la tragedia del submarino ruso Kursk en el año 2000, y el ascenso de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Estas supuestas predicciones cumplidas han alimentado el misterio y la fascinación que rodea a Baba Vanga. Baba Vanga falleció el 11 de agosto de 1996, a la edad de 85 años, después de luchar contra un cáncer de mama. A pesar de su enfermedad, continuó siendo una figura influyente y respetada en su comunidad hasta el final de sus días. Su muerte marcó el fin de una era, pero sus profecías y misterios ha continuado intrigando a muchos alrededor del mundo. Entonces bien, ¿cuáles son las profecías que hizo antes de morir para 2024? Número 1. Predicción de terremotos. Ahora se está prestando gran atención a las impactantes predicciones de Baba Vanga para el resto de 2024, en particular para el mes de agosto. Así que profundicemos y veamos lo que profetizó sobre los Estados Unidos. Una de las predicciones de Baba Vanga para este año es un poderoso terremoto que afectará a los Estados Unidos de América. Es tan notable, de hecho, que podría cambiar el curso del río Mississippi. Los estudios científicos no niegan que este año podría ser un gran año sísmico en Estados Unidos, a pesar de que algunas personas critican a Baba Vanga por ser notoriamente vaga en sus predicciones. La afirmación de que el curso del río Mississippi podría cambiar será bastante indiscutible si nos basamos en el hecho de que ya ha cambiado de curso antes. Antes de que un sistema de diques lo mantuviera en su lugar, el río cambiaba de trayectoria aproximadamente una vez cada mil años. Incluso ha cambiado de dirección, fluyendo hacia atrás por un tiempo como resultado de los terremotos en el valle del Mississippi entre 1811 y 1812. Algunos dirán que la fatalidad profetizada no se cumplió, ya que un terremoto de magnitud 4.88 ocurrió recientemente cerca de Lebanon, Nueva Jersey, el 5 de abril. De hecho, afectó a las regiones que rodean la ciudad de Nueva York, pero el curso del río no se vio afectado por el terremoto, que se sintió a 45 millas de distancia en la ciudad de Nueva York. ¿Entonces tenemos un camino claro hacia adelante? No exactamente. El New York Post afirmó que si se produce un terremoto de magnitud 6 en la falla de San Andrés, es difícil descartar la predicción de Baba Vanga. Las secciones remotas a lo largo de la enorme falla de San Andrés en California, donde ocurren terremotos de gran magnitud con regularidad. Podrían volver a temblar en cualquier momento, según un nuevo estudio. La zona alrededor de Parkfield, en el condado de Monterrey, suele experimentar un terremoto de magnitud 6 o superior cada 22 años en promedio. Su último temblor fue en 2004, pero ese se produjo con 14 años de retraso. Los científicos que estudian la falla en busca de señales de cuándo se producirá el próximo terremoto, creen haber detectado una actividad sísmica única que apunta a un fuerte terremoto, posiblemente tan pronto como este año. Según un estudio publicado el 22 de marzo, en la revista Frontiers in Earth Science, un terremoto de magnitud 6.0 a lo largo de la falla de San Andrés podría causar efectos significativos para los habitantes locales. Los fuertes temblores podrían dañar edificios, lo que podría causar derrumbes y lesiones. Se podrían interrumpir servicios esenciales como la electricidad y el agua, y podrían producirse deslizamientos de tierra en las zonas montañosas cercanas. También podría haber estrés psicológico, lo que requeriría esfuerzos de recuperación a largo plazo centrados en la reconstrucción de la infraestructura y el apoyo a las comunidades afectadas. A medida que avanzamos hacia el año 2024, cuando apenas hemos pasado la mitad del año, el espectro de la profecía de Baba Vanga se cierne sobre nosotros. Y dada la precisión de sus predicciones anteriores, es difícil ignorar esta aterradora profecía. Número 2. Predicciones sobre Internet y tecnología. Se dice que Baba Vanga hizo predicciones que presagiaron de manera inquietante avances como Internet y la inteligencia artificial, ambos de los cuales han impactado profundamente al mundo. Sus visiones crípticas insinuaban una red global que conectaría a la humanidad de manera sin precedentes, transformando la comunicación, la educación y el comercio. Se dice que habló de una época en la que se podría acceder a grandes cantidades de información de manera instantánea, lo que cambiaría la forma en que las personas aprenden e interactúan en todos los continentes. Además, sus predicciones se referían al surgimiento de la inteligencia artificial, sugiriendo un futuro en el que las máquinas se convertirían en parte integral de la vida cotidiana e incluso podrían desafiar la supremacía humana en ciertos ámbitos. Hoy en día, las predicciones de Baba Vanga sobre estos avances resuenan profundamente con la realidad. Internet ha revolucionado la conectividad global, permitiendo la comunicación instantánea, un amplio acceso a la información y el auge de las economías digitales. Mientras tanto, la inteligencia artificial está evolucionando rápidamente y está presente en todo, desde vehículos autónomos hasta recomendaciones personalizadas y diagnósticos médicos. Además de transformar la vida cotidiana, estas tecnologías también han provocado importantes debates éticos y sociales sobre la privacidad, la automatización del trabajo y el futuro de la humanidad en un mundo en el que la innovación digital está moldeando cada vez más a la sociedad, con implicaciones tanto positivas como negativas. Curiosamente, OpenAI ha prohibido recientemente el acceso a usuarios de China continental, lo que ha echado más leña al fuego de la guerra tecnológica, impidiendo que los desarrolladores y las empresas accedan a tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia. En vista de las crecientes tensiones geopolíticas y la rivalidad tecnológica, la decisión de OpenAI no resulta sorprendente. Sin embargo, sí marca un punto de inflexión en la inteligencia artificial que intensificará la ya tensa guerra fría tecnológica. Esto tiene consecuencias de largo alcance para el panorama de la inteligencia artificial de China y del mundo en el futuro y prepara el terreno para que las futuras superpotencias de la inteligencia artificial compitan ferozmente. Al tomar esta decisión estratégica, OpenAI puede proteger su propiedad intelectual de las tensiones geopolíticas y las crecientes demandas gubernamentales de dominio de la inteligencia artificial. Esta medida pone de relieve aún más la creciente brecha digital entre las naciones occidentales y China, que es una característica definitoria de esta era de guerra tecnológica. Según algunos expertos, los ecosistemas tecnológicos de Estados Unidos y China se están distanciando cada vez más, y la decisión de OpenAI de cortar los lazos con China es sólo el último ejemplo de esta tendencia. Sin embargo, el impacto de la decisión de OpenAI se extiende más allá del mercado chino. Es muy probable que seamos testigos de un entorno de IA aún más fragmentado, y la posibilidad de que este cambio pueda alterar la dinámica global de la IA es sustancial. Esta medida tendrá, sin duda, implicaciones globales en consonancia con las predicciones de Baba Vanga sobre cambios globales y políticos. Número 3. Predicciones políticas y globales. Uno de los aspectos más importantes del legado profético de Baba Vanga es su conocimiento de la política internacional. Mencionó cómo las naciones surgen y desaparecen, cómo se forman nuevas superpotencias y cómo cambia drásticamente la diplomacia global. Algunas de sus predicciones nefastas sobre determinadas naciones y sus líderes se han hecho realidad, mientras que otras todavía son motivo de acalorados debates y especulaciones. Su comprensión de las corrientes históricas y de la naturaleza cíclica del poder se evidencia en su visión de los cambios políticos, que pone de relieve la idea de que ningún imperio es permanente y de que el orden mundial cambia constantemente. Baba Vanga, por ejemplo, predijo que el año 2024 traería consigo una gran cantidad de inestabilidad y agitación. Una de sus profecías más impactantes es que un compatriota asesinará al presidente ruso, Vladimir Putin. Esto podría suceder, dada la inestabilidad actual en Ucrania. Baba Vanga cree que el mundo se volverá aún más inestable como resultado de la caída de este importante líder. También predijo que habrá un aumento de los ataques terroristas en toda Europa, y lo que es más preocupante, que una nación importante que no ha sido nombrada lanzará ataques con armas biológicas en algún momento del año. Baba Vanga también planteó la aterradora posibilidad de que una nación poderosa esté probando o utilizando armas biológicas, además de insinuar un aumento de la actividad terrorista en toda Europa. Estos pronósticos sombríos se hacen en un momento en que el mundo se enfrenta a hostilidades crecientes, como el conflicto en curso entre Israel y Hamas y la incursión de Rusia en Ucrania. Las disputas territoriales históricas están volviendo a primer plano en medio de estos cambios geopolíticos. Por ejemplo, puede haber un punto de inflexión en las relaciones internacionales cuando la comunidad mundial comience a dudar de la autoridad de China sobre regiones como el Turquestán Oriental, el Tíbet, el sur de Mongolia y Hong Kong. El mundo se presenta como si estuviera en una encrucijada crítica por este intrincado mosaico de poderes en crecimiento, alianzas que se profundizan y viejos rencores, lo que se asemeja mucho a las inquietantes visiones de Baba Vanga. Número 4. Predicciones médicas y de salud. Baba Vanga hizo predicciones sobre avances en la medicina y la salud que se mencionan con menos frecuencia, pero no por ello son menos significativas. Predijo que los avances médicos curarían algún día el cáncer y el Alzheimer y aumentarían la esperanza de vida de los seres humanos. Aunque suene como algo sacado de una novela de ciencia ficción, el rápido progreso que se está logrando en la investigación médica en todo el mundo, respalda la idea de que nada es realmente imposible. Según el reciente anuncio del presidente Vladimir Putin, los científicos rusos están cerca de desarrollar una vacuna contra el cáncer, que pronto podría estar disponible para el público, lo que añade una capa concreta de expectativa a estas afirmaciones proféticas. A pesar de la falta de información sobre los tipos de cáncer específicos a los que se dirigirán las vacunas, los nuevos datos han despertado esperanzas en la lucha contra esta terrible enfermedad. Vale la pena mencionar que la vacuna contra el cáncer de pulmón ha avanzado mucho. Una vacuna contra el cáncer de pulmón basada en ADN ha recibido una financiación sustancial del Reino Unido, lo que permitirá dos años de rigurosa investigación de laboratorio y la producción inicial de 3.000 dosis. Esta iniciativa fue destacada en el comunicado de prensa más reciente de la prestigiosa Universidad de Oxford en Oxford, Inglaterra. Los pacientes con cáncer de todo el mundo pueden esperar un futuro brillante gracias al impulso detrás de estos avances. A medida que nos acercamos a 2024, hay una sensación palpable de entusiasmo por la posibilidad de que un milagro médico esté a la vuelta de la esquina, brindando esperanza y curación a millones de personas con cáncer. Pero las visiones de Baba Vanga también advertían sobre nuevas enfermedades y pandemias que podrían aparecer de repente, planteando problemas para los médicos y exigiendo una respuesta mundial. Sus predicciones en este ámbito muestran lo importante que es estar preparados y proponer nuevas ideas en materia de atención sanitaria. También sugieren que el progreso médico desempeñará un papel importante en la configuración del futuro de la humanidad. Las predicciones anteriores de Baba Vanga sobre otros acontecimientos mundiales respaldan estas graves advertencias. Para comprender la gravedad de sus ideas, tanto para nuestro presente como para nuestro futuro, echemos un vistazo a sus predicciones pasadas. Número 5. Precisión e interpretación de las predicciones pasadas. La gente se interesa por Baba Vanga porque creen que sus predicciones son precisas. Los académicos y los seguidores de la profetisa han estudiado con atención su pasado, destacando tanto sus logros como sus defectos. Muchos debaten si sus profecías fueron exactas o no. Los defensores de Baba Vanga dicen que acertó en sus predicciones, mientras que los detractores afirman que sus profecías eran demasiado generales y abiertas a diferentes interpretaciones. Un análisis de sus predicciones revela un patrón. Es más precisa cuando predice grandes cambios políticos o desastres naturales catastróficos, ambos con consecuencias de largo alcance y recordados en contextos históricos. Por ejemplo, predijo con una precisión sorprendente el hundimiento del submarino ruso Kursk en el año 2000, vinculando el nombre Kursk directamente con el agua y la tragedia. Veamos de qué se trata. Tal vez recuerden que en 1980 Baba Vanga profetizó que un desastre de tal magnitud provocaría ondas de dolor en todo el mundo y que la ciudad de Kursk se hundiría. Cuando la tragedia golpeó cerca de Kursk en agosto de 2000, su advertencia se convirtió en una triste realidad. Un submarino nuclear que transportaba a 118 personas se precipitó al fondo del océano, sellando la profecía y dejando al mundo sumido en el dolor por la tremenda pérdida. Suena increíble, lo sé, pero hay más profecías que se cumplieron. El terrible ataque del 11 de septiembre también es una profecía de Baba Vanga. En una declaración inquietantemente profética hecha en 1989, Baba Vanga pronunció las palabras, horror, horror, prediciendo un futuro sombrío para los hermanos estadounidenses que, según ella, caerían tras un ataque de pájaros de acero. También describió una escena en la que los lobos aullarán en un arbusto y brotará sangre inocente. Según sus devotos seguidores, esta inquietante metáfora representaba los aviones secuestrados que posteriormente desencadenarían una catástrofe mundial. Su uso de la palabra Bush es especialmente digno de mención, ya que podría haber sido una referencia a George W. Bush, el presidente en ese momento, quien lideraría la feroz respuesta militar de los Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre en medio de una tragedia nacional. Esta ominosa profecía se hizo realidad, arrojando un manto de desesperación sobre los Estados Unidos. Desde ese fatídico momento, el gigante se ha recuperado y está de nuevo en pie. Tanto las audaces afirmaciones como los componentes temáticos de las profecías de Baba Vanga han cautivado al mundo. Cada una de sus predicciones es única en su enfoque y en el impacto que tendrá en el mundo. Sin embargo, la profecía de Baba Vanga sobre el aumento de las amenazas cibernéticas se destaca entre sus muchas predicciones, debido a su previsión y aplicabilidad a la era digital moderna. Durante los primeros días de internet, mucho antes de su muerte en 1996, Baba Vanga predijo asombrosamente un aumento en los ataques de piratas informáticos a la infraestructura crítica, lo que representaba una gran amenaza para la seguridad global. Le preocupaba que los cibercriminales atacaran infraestructura vital, como las redes eléctricas y las plantas de tratamiento de agua, lo que aumentaría el peligro para la seguridad nacional. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve la fragilidad de nuestro mundo interdependiente, haciéndose eco de las graves advertencias de Baba Vanga. En particular, un conjunto de datos que contiene información confidencial, incluidos números de seguridad social y contraseñas de aproximadamente 66 millones de personas actuales y 654 millones de personas en edad de trabajar, según AT&T, reveló una filtración preocupante. Se descubrió en la red oscura información sobre un millón de antiguos titulares de cuentas. Aún no se sabe si los datos procedían de AT&T o de uno de sus proveedores. Como resultado, la gran empresa de telecomunicaciones con sede en Dallas ha comenzado a informar a los clientes afectados y ha iniciado una investigación exhaustiva. Hay otros incidentes como este y cada vez es más difícil proteger los activos digitales en esta era de hiperconectividad, ya que las principales empresas tecnológicas como Apple, Meta y Tencent han revelado importantes brechas de seguridad en los últimos años. El panorama de amenazas cibernéticas que predijo Baba Vanga sirve como un recordatorio aleccionador de la lucha constante entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la protección de la información personal y la privacidad de los datos. ¿La aterradora profecía de Baba Vanga sobre la aparición de amenazas cibernéticas está relacionada de alguna manera con esto? Ciertamente, parece que sí. El ámbito personal no estaba fuera del alcance de las visiones proféticas de Baba Vanga. Al parecer, predijo el día preciso de su propia muerte. En una entrevista que concedió en 1990, hizo la inquietante predicción de que abandonaría este mundo mortal el 11 de agosto de 1996. Curiosamente, su predicción se hizo realidad. Número 6. Las profecías de Baba Vanga fueron igualmente sorprendentes en el ámbito político. La histórica elección de Barack Obama confirmó su famosa profecía de que un hombre negro sería el 44º presidente de los Estados Unidos, pero también insinuó que este presidente sería el último de los Estados Unidos, un comentario que ha provocado un debate y una especulación constantes. Otros dicen que Baba Vanga predijo que Donald Trump conduciría a la nación a la decadencia y ahondaría las divisiones entre los estados del norte y del sur, a pesar de que muchos esperaban que trajera un cambio positivo. Estas predicciones sobre personalidades políticas y el destino de la nación, como todas las profecías de Baba Vanga, provocan una variedad de reacciones, entre ellas la curiosidad, la duda y la introspección. Además, la sitúan en la historia como una mística cuyas visiones han perdurado hasta nuestros días. Ahora hablemos de otra predicción escalofriante que se hizo realidad. En 1969, Baba Vanga susurró una terrible profecía sobre un primer ministro, diciendo que el vestido la destruiría. Su aterradora visión de un vestido amarillo anaranjado yemení, entre el humo y el fuego, se hizo realidad décadas después de que tuviera el sueño. La ex primera ministra india, Indira Gandhi, guió al país durante los turbulentos primeros años de la década de 1980, que se destacaron por su polémica orden de lanzar un asalto militar al Templo Dorado, el lugar más sagrado del sigismo. La profecía de Baba Vanga sobre el primer ministro y su vestido amarillo anaranjado se concretó en la figura de Indira Gandhi, cuyas decisiones políticas y su trágico destino parecen haber alineado con la visión del avidente. El asalto militar al Templo Dorado en 1984 y su asesinato posterior reflejan de manera inquietante la imagen profética de destrucción asociada con el vestido. El capítulo final, según Baba Vanga, es tanto un misterio como una advertencia. Pero como cristianos, sabemos que la verdadera guía y esperanza no vienen de profecías humanas, sino de la palabra de Dios. Mientras contemplamos las visiones de un futuro incierto que ella nos dejó, debemos recordar que nuestro destino está en las manos de Dios, quien es soberano sobre todas las cosas. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las Escrituras han predicho y guiado los pasos de la humanidad. Jesús mismo nos dijo que habría tiempos difíciles, pero también nos aseguró que Él ha vencido al mundo. La Biblia dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Con esta promesa en nuestros corazones, no debemos temer lo que vendrá, sino mantener nuestra fe firme y nuestra mirada puesta en Cristo. Las predicciones de Baba Vanga, aunque intrigantes, no deben ser motivo de temor para nosotros. Más bien son un recordatorio de que el enemigo siempre intentará sembrar confusión y miedo. Pero nosotros sabemos que en Cristo encontramos la paz, la verdad y la vida eterna. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y en su amor perfecto no hay lugar para el temor. Mientras nos adentramos en un mundo que parece estar cada vez más en caos, debemos aferrarnos a la esperanza que sólo Dios puede ofrecer. Las Escrituras nos invitan a vivir en la luz, a ser sal y luz en este mundo, a reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Así que, al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar sobre tu fe y a poner tu confianza en Dios. Recuerda, que no importa lo que predigan los hombres, Dios tiene el control absoluto del futuro. Y como dice Romanos 8.28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mantengámonos firmes en nuestra fe, sabiendo que en Cristo encontramos la verdadera paz y seguridad. Antes de irte, si te han intrigado las visiones de Baba Vanga, no puedes perderte las impactantes profecías de Nostradamus para 2024. ¿Qué nos espera en este nuevo año, según uno de los profetas más famosos de la historia? Haz clic en la pantalla ahora mismo para descubrirlo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hoy, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.